Así que entonces por eso significa decremento ya arrancando motores, arrancando día a día por supuesto los grandes momentos de poder compartir, poder estar en fiestas como esta Así que entonces ya está bonito y preparado por acá el mágico de las cuerdas Teodoro Rodríguez allá de Ciricito Arriba de Capira por supuesto también Ya tenemos dos artistas de la décima parameña Acá el amigo Eliezer López, Rubén Moreno, el Invencible Renamo Así que por eso estamos ya para arrancar el espectáculo de cantadera Así que está bonito y preparado Teodoro Entonces nos vamos en torrente de Mesano En una fiesta en un sábado 11 de mayo 2024 Y en esta oportunidad le corresponde el que viene directamente de provincias centrales también Hablamos de provincia pañada por dos ocianos Hablamos de Eliezer López Vámonos, échate a Teodoro Desde la campiña hasta la ciudad Todos disfrutan de Allá donde uno Pity White Allá donde uno Pity White A mundo mujer bonita yo si soy de la montaña cantando percibo ingresos paga de mi profesión pero yo de corazón canto y no sólo por eso es que cantando en belezos al amor de mis encantos si ella es uno de los tantos motivos de inspiración entonces del corazón salen los versos que canto vaya bien no hay otra para poner la casa fiesta de toñito marrón gracias a su padre por recibirnos allá en su casa con cariño y 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 oiga, oiga la muchacha bella Vámonos, 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 vámonos pronto mujer Soy un humilde trovero Nacido en el interior Y mi fortuna mayor Es luchar por lo que quiero Por ser honrado mesmero Trabajando diariamente Nadar contra la corriente Lo aprendí desde temprano Razón por la cual me gano El cariño de la gente Qué bien, qué bien Rubén, vámonos Gracias compadre Música A mundo mujer bonita, yo me voy, me voy con ella Canto para revivir, al hombre que sin motivo Anda vivo entre los vivos, pero deseando morir Yo canto para omitir, una congoja de amor Y quizás a lo mejor, mi canto sea el indicado De darle al necesitado, un alivio a su dolor ¡Oiga compadre! ¡Muda! ¡Háganle un registro, te adoro! ¡Muda! ¡Háganle un registro, te adoro! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ay, ay, ay, moreno! Yo sí soy de la montaña Ando buscando un amor Que me quiera mucho y que tenga plata Ando buscando una mujer Que me quiera mucho y que tenga plata Así es que la quiero yo Así es que la busco yo Mi vida así es que la quiero yo A todo el que me contrata Trato de quedarle bien Porque como ustedes ven En riesgo pongo su plata Lo material no me mata Yo vivo conformemente Porque aspiro solamente Cultivar mi gentileza Si es mi única riqueza Si es mi única riqueza El aprecio de la gente Vámonos, Rubén Es bien Échate, Odoro No, 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 no No, no, no Y oiga, la mujer bonita, con ella me voy mañana. Ay, mi vida, yo me voy, cabrón. Ay, morena, pobrecito yo. El canto es una faceta que llevo dentro de mí. Y canto porque nací con el alma de un poeta. Redondillas y cuartetas, desgloso con precisión. Y en mi humilde profesión, yo tengo que ser realista. No me considero artista, artista es mi corazón. ¡Suébete, compadre! ¡Venga! ¡Dibújale! ¡Dibújale, Teo! ¡El mágico! ¡Allá donde uno! Pity White La gente del fútbol, ¡saludos! ¡Ay, ay, ay, Marena! ¡Ay, ay, 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 oiga! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Vámonos pa' la montaña! Condena, condena, ellas son condenas. Condena, condena, mi vida, ellas son condenas. Pero todo esto se arregla cuando nos vamos a contar. ¡Ay, ay, 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 Al cantar mi inspiración De felicidad sonrío Te doy las gracias Dios mío Por regalarme este don Me sale del corazón Cantarle cada torrente Y creo que es muy prudente Todo el esfuerzo que hago Recibiendo como pago El cariño de la gente Póngale sentimiento Póngale sentimiento guitarra Dos grandes artistas Del verse López y cantada El 10 de López Rubén Moreno Y esta noche Llega por primera vez Un tremendo mano a mano La embajadora de la cumbia Liliana Benite Y mano a mano Nicolás Morales A amenizar la música Típica palomilla Están llegando los muchachos Están llegando Este es el amigo Doñito Moranga Mi familia Ahí vamos Pasó la lluvia No se preocupen Mi hermano Y la cámara De donde uno Fecha y Guay Joel Castillo Mi hermano Saludos 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 Ok Oye como no Muchas gracias Gracias mi hermano Allá el amigo Teodoro el mágico Rodríguez Y el muchacho Encargado De la ley de española Por cierto En este torrente por acá Ya arrancando motores Arrancando festividades Es muy importante Mi hermano Para que llegue temprano Al evento de hoy Mañana y siempre Así que En este torrente por acá Iniciaba El 10 de López Estaba cantando Mi hermana De Adiel González Como no Importante mi hermano Otro compositor De la décima parameña También Así que por eso Por eso estamos acá Importante Rubén Moreno Estaba cantando Mi hermanazo De Isaac Chicho Pimentel Ok como no Gracias Rubén Muy importante Mi hermano Como está Llegó Calito Saavedra Llegó Calito Saavedra El hombre Oye El hombre suplente Oye Felicidad mi hermano Felicidad Oye mi hermano Como no Oye suplente fuertemente Muchachos Oye El rumbo al triunfo Eso venía Eso venía El propuesto Que era algo Realidad Así que entonces Ya arrancando motores Arrancando efectividades Y por eso La fiesta del amigo Toñito Moranga Ha organizado El evento Este año El año pasado Vinimos también Este año Regresamos Finalmente A otra fiesta Gracias a Dios Por eso Poder llegar A los eventos Porque Actividades como esta No ha de faltar En ninguno De los grandes eventos Por cierto Por cierto Por ahí De estar llegando A los otros Encargados De la tarde De cantadera